Estrellita Cuando el sol al fin se va Cuando nada brilla ya Entonces muestras tu luz Brilla, brilla más y más Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo bien azul Tras mi ventana estás Nunca dejas de brillar Hasta que el sol su luz da Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás